¿Qué no dijo Pilo? ¿Cómo ves, Pilo? Un chistecito, vente, Pilo. No, pues me acuerdo también de un pelado que fue... Que le recomendaron un adivino. Le recomendaron un adivino. Entonces el pelado fue... Y entonces fue con el pensamiento de que a ver qué tan fregón era el adivino. Entonces, pues que le tocó la puerta. Le tocó la puerta. Y dijo el adivino, ¿este quién? Dijo, pues adivina, cabrón, pues no que eres adivino. ¡Qué bañado, Pilo!